El próximo sábado 17 de marzo en el municipio de Sonzón se realizará una nueva jornada de donación de sangre. En esta ocasión la jornada de donación estará a cargo del Hospital San Juan de Dios del municipio de Río Negro. Ahí va a estar médico, bacteriólogo, auxiliares de enfermería, se hace una encuesta, después de esa encuesta pasa a unos exámenes médicos, se toma la presión arterial y ya se decide de acuerdo a las condiciones de salud del paciente si puede ser donante o no puede ser donante, pero los invitamos a todos para que nos acompañen y también aprovecho para agradecer a todas las personas que han donado, pueden volverlo a hacer porque estas jornadas uno puede donar sangre cada cuatro meses y nosotros las realizamos precisamente cada cuatro meses para que las personas que siempre han donado puedan volver a donar. La donación de sangre es un acto altruista para el que no hay que tener condiciones excepcionales, únicamente la conciencia de que es necesaria para alguien o para nosotros mismos. Las personas que tienen tatuajes, si el tatuaje hace un mes no puede donar, pero si ya lleva por ejemplo más de un año sí puede donar, el día anterior pues no consumir licor, no trasnucharse mucho, alimentarse bien, toman mucho líquido y no tiene pues como para las personas que hayan sufrido alguna enfermedad de las que son transmitidas por vectores como dengue, malarias, así no pueden donar, pero de resto pues que hay personas que dicen es que yo tengo diabetes o soy hipertenso, no es de que en ese momento se evalúe y no tenga la presión alta o no esté pues como alterado el azúcar o la presión arterial, pueden donar. Durante este día también se realizará la entrega de los carnets a las personas que participaron de las anteriores jornadas y aún no se han acercado a la Secretaría de Salud Municipal a reclamarlo. Muchas personas no lo han reclamado y solo lo podemos entregar de manera personal, entonces ese día vamos a estar con una auxiliar de enfermería en el parque en la jornada para que quienes requieran reclamar el carnet lleven su cédula original y le podamos hacer la entrega de ese carnet que es muy importante que lo lleven en su billetera. Es importante porque en el momento que le pueda ocurrir algo o un familiar necesite sangre, con ese carnet de donante inmediatamente se le consigue la sangre porque los bancos y los hospitales entre ellos hacen como la transferencia, no es que nos guarden la sangre de Sonzón, sino que ellos manejan continuamente los bancos de sangre y entonces se suministra de manera más rápida. Esta jornada de donación de sangre se llevará a cabo en el parque principal entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.